El segundo puesto, Coquetón sigue en el cuarto, viene avanzando para el quinto Carayguazú con el caballo Yorkie Carpantiel y también Black Bad, pero está crecido Big Secret en la delantera, allá viene Tajo Real a tratar de comprometerlo, los 1.200 en 1.12.4 con Big Secret adelante, se crece el caballo Big Secret, el hijo de Guaguasí en la punta en el clásico Matilda de hoy de 1962. Entran en la recta final y el caballo Big Secret se perfila ganador del clásico Mathieu Valéry de 1972, Tajo Real viene para el segundo y para el tercer puesto, trata ahora de avanzar el caballo Yorkie, pero no hay nada que hacer, la milla 1.39 y Big Secret, el pupilo del arazo cuñito tiene el triunfo hace nuevo, no puede perder Big Secret, el clásico Mathieu Valéry ganó Big Secret. Segundo Tajo Real, como en el quinto anda Pein Madrid, luego Potrovín y Camerui Yorkie continúa en el último lugar, Tajo Real acercándosele a Big Secret que mantiene ventaja de tres cuerpos, Tajo Real por fuera contra el caballo Big Secret, los 1.200 en 1.12.3, Big Secret continúa dominando el clásico, Tajo Real segundo, Giacomo avanza por el centro para el tercer puesto, cuando giran la última curva, entran en la recta final, Big Secret el hijo de Guagua, así amenaza con venirse otra vez de punta a punta, aunque Giacomo corre mucho en los finales y también del Rey por dentro, la milla 1.39.2, Giacomo y del Rey contra Big Secret, también Tajo Real, domina Big Secret, del Rey por segunda línea contra Big Secret, se defiende Big Secret, del Rey por fuera de más, Big Secret, de punta a punta ganó Big Secret otra vez. Prácticamente por este extraordinario jinete venezolano, se consigue su novena victoria clásica, el caballo pasó muy tranquilo después de la raya, lo vimos algo cansado, algo agotado.